Arrancamos este segundo bloque con una de las noticias más importantes de la semana. Claro, porque Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 118, dábamos la noticia ayer y les cuento que Delia Giovanola, la abuela de Martín, hoy se levantó a las 5 y media de la mañana y ya no se pudo dormir. Tal la alegría y la ansiedad que en este momento la atraviesan y por supuesto el requerimiento periodístico que es incesante. Está con ella nuestro compañero Eber Ibáñez. Adelante, Eber. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina Juan. Acá Delia está diciendo que ya saben todo de cómo pasó su día porque acá estuvimos nosotros hace apenas 10 minutos y el teléfono no paró de sonar felicitándola por este encuentro, por este llamado que ha tenido con su nieto Martín. Felicitaciones, Delia. Y bueno, estamos en tu casa y recién Romina Juan nos estaba mostrando fotos y lo que significa esta foto muy importante, Delia, de Estela Maris y de Jorge. ¿Cómo han sido todos estos años de lucha hasta encontrarte con la voz de Martín? Largos, muy largos, 39 años donde pasamos todas las etapas, primero de esperar que los liberen, al ver que ellos no tenían ningún compromiso, al ver que, comprobar que Estela estaba con un avanzado estado de gravidez, lo imaginábamos que los iban a liberar. Y bueno, esa fue la etapa que fuimos transitando de la esperanza a la desesperanza total y el tiempo transcurrido, nacía, ya estaba naciendo el bebé. Y luego la búsqueda durante 39 años, donde empezamos buscando un bebé, después un niño, luego un adolescente y después un hombre o mujer, que es lo que me pasa ahora. Y además de encontrar un hombre, encontrarlo con premio. ¿Cómo fue el momento en que te enteraste de la noticia? Bueno, un momento muy difícil porque si bien fue una alegría inmensa de llorar de alegría y llorar de pena por lo que significaba la pérdida de Virginia, lo que hubiera sido el encuentro este durante la vida de Virginia, lo que hubiera significado encontrarlo después. Fue un momento muy bravo, muy difícil, pero bueno, de alegría inmensa. ¿Querés la apague yo? Un momento de alegría inmensa. Llorar de alegría, reír y llorar de tristeza, todo al mismo tiempo. ¡Qué difícil! Romina Juan, Delia los está escuchando. Delia, hoy en la mañana hablábamos en Radio del Plata muy temprano. ¿Qué día que estás teniendo? no para de sonar el teléfono. Yo lo que te quería preguntar es si tenés regalos guardados para Martín, porque Estela Carlotto cuenta siempre que ella todavía le regala juguetes a Ignacio Guido y que a él le gusta, porque en todos estos años me imagino que habrá sentido la necesidad o las ganas de comprarle cosas a pesar de que no apareciera. No, vos sabés que no fue mi caso para nada. Y no sé por qué, no te sabría decir por qué. No, no le compré nunca nada. No tenía, no tenía, no sé. Vos sabés que es la primera vez que me hacen ese planteo y que yo no me lo hice nunca. Mirá. Porque todo lo que le voy a dar es en el momento que lo encuentre, pero como efecto, no nada material, nada material. Mi vida fue muy golpeada. Claro. Además, no te olvides, yo enviudé cuando tenía 37 años y mi vida fue difícil en todo momento. Jorgito tenía 15 años cuando yo enviudé, así que... Y él tenía 15 años y yo ya estaba viuda y tenía que salir a pelear la vida. Y bueno, cuando Jorge se casa y tiene su nieta, mi nieta llenó todos los huecos que podía llenar de afectos. Viví con ella todo lo bueno que te puede dar la vida y se cortó a los 3 años de Virginia. Y bueno, después dedicarme a criar a Virginia, educarla, llevarla al colegio, criarla, que fue la mejor nieta que pude haber deseado, como nieta fue la mejor hija. Era una mezcla porque el trato era de madre a hija y en la realidad era abuela-nieta. Claro. Pero bueno, no le pude dar nunca el trato de nieta. Virginia pasó además su vida buscando a la hermana. Y con respecto a Martín no tuve, no tuve esa necesidad. Y buscamos al hermano recién cuando ella cumplió los 18 años. Mirá. Ahí ella tuvo la necesidad de buscar a su hermano. Antes no. Antes no quería participar en la búsqueda. No es que se negara, sino que no participaba. Cuando yo hablaba del hermano y de la búsqueda, que yo tomaba parte en la búsqueda de como abuelas, ella se escabullía y no participaba. Era como una negación que tenía hasta que se dedicó de lleno y ahí sí lo hizo con todo cuando cumplió los 18 años y empezó a trabajar en el Banco Provincia, ocupando el puesto de su padre, que fue empleada del Banco Provincia hasta el último momento. Ahí los compañeros del banco hicieron presión sobre ella para que haga personalmente la búsqueda y le impulsaron a presentarse en el programa de Franco Bañato, gente que busca gente. y me pidió Malena Virginia a mí que le consiguiera participar en ese programa. Hablé con la producción y le hicieron un lugar en el programa de Franco Bañato y fue la primera vez que Virginia participó en la búsqueda de su hermano y a partir de ahí siguió permanentemente hasta el último día como protagonista en la búsqueda. Me acompañó mucho a mí, insistía para que yo no dejara de participar, me insistía en que yo era la memoria viva, que yo tenía que seguir, que no podía dejar de buscarlo, que tenía que participar. Y bueno, me presionaba para que siguiera, porque bueno, yo le hubiera dado espacio a ella para que lo busque por ser más joven, por buscar a su hermano con tanta fuerza como lo buscó. Muchas gracias, Delia. La verdad, sos un ejemplo de lucha, de tenacidad, de amor. Espero que puedas disfrutar este momento lo máximo posible, porque es el producto de tu esfuerzo y el de todas las abuelas. No, no, es que Martín está superando todo lo imaginado, ha tomado la aposta él de buscarme a mí y se está cumpliendo con Martín lo que siempre decíamos con abuelas, que ya se viene cumpliendo también en abuelas, que ellos nos iban a buscar a nosotros. Cuando ellos eran muy chicos y probábamos métodos para encontrar a un nieto, decíamos, algún día nos van a buscar ellos a nosotros. Y efectivamente se está dando, en los últimos nietos recuperados, fueron ellos quienes se presentaron. Y acá Martín no solo que se presentó él, sino que él recibió la noticia después que yo, y cuando abuelas le habló por teléfono para anunciarle que era un nieto nuestro, él pidió de hablar conmigo. Es decir, tomó la iniciativa él de pedir hablar conmigo. Y, bueno, para mí fue una sorpresa, una alegría enorme, porque él me estaba reclamando a mí. Es un poquito, pero es importante, me alegró muchísimo. Y, bueno, el diálogo con Martín fue de dos personas amigas, con pinches, con alegría. Martín me dijo, si yo estaba trabajando en Abuelas, y me reí, le dije, soy fundadora de Abuelas. Uy, dice, no lo puedo creer. Y se reía, porque también para él fue una sorpresa. Yo resulté ser una sorpresa para él. Así que imagínense lo que significó para mí la charla con Martín. Y me dijo, sorprendido, de estar respondiendo al nombre de Martín, que nunca lo había abusado, y estaba contestando el nombre de Martín. Ahí le dije que no lo iba a presionar de ninguna forma, que él iba a usar el nombre que quisiera, pero que me permitiera que para mí era Martín. Porque 39 años lo busqué como Martín. Un abrazo grande y disfrutá de este fin de semana, descansá un poquito, que ha sido agotadora esta jornada. Un abrazo grande, Delia. Gracias, Eber, por el informe. Muy linda nota. Gracias, ¿cómo se llama? Romina, gracias, Romina, por tu cariño, por esta entrevista que nos hace conocer muy bien y mucho más cerca una de otra. Un beso. No lo escuché. Un beso grande. Gracias, gracias, Romina. Gracias.